Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo video en vivo. Soy Martín de Español Real y en este sitio te ayudo a hablar español de manera auténtica y divertida. Español Real se dirige a todas las personas del mundo que tienen un conocimiento de español pero sin embargo son incapaces de expresarse de hablar así que si es tu caso bienvenido a la familia Español Real. Si es la primera vez que nos conocemos me llamo Martín y cada semana publico videos como éste en directo y también videos editados así que considera suscribirte aquí a la página Facebook de Español Real y a mi canal en YouTube ya que de este modo no te vas a perder ninguno de mis videos semanales. Bueno la idea de este video en directo es presentarte una lista extensa de maneras de decir, distintas maneras de decir que estás cansado o que estás cansada. En español, en español real existen muchas maneras de decir que nos encontramos faltos de energía o desanimados, alicaídos, cansados. Así que el objetivo de este video es presentarte una lista extensa de las diferentes formas de decir que estás cansado. bueno, estás listo, estás lista, comencemos. Quiero comenzar diciéndote, explicándote un poco qué significa estar cansado. Bueno, simplemente quiere decir estar agotado o falto de energías o de ánimos. Así que de manera general estar cansado se refiere a que una persona le faltan energías o le faltan ánimos. Puede ser un cansancio mental o un cansancio físico y el hecho de estar cansado o cansada se produce por algún esfuerzo sea algún esfuerzo físico como correr, por ejemplo, una maratón. Un esfuerzo mental tal vez luego de un día arduo de trabajo o de investigación alguna actividad que exige un esfuerzo mental. Así que en estos casos nos sentimos cansados, ¿no? Como consecuencia estamos cansados. Así que estar cansado es un estado de las personas, ¿no? Seguramente te ha pasado decir estoy cansado, estoy cansada, estoy muy cansado. Bueno, en este video voy a mostrarte diferentes maneras de decir que estás cansado en español. ¿Estás listo? Bueno, comencemos con la lista de hoy. En primer lugar, la primera forma es justamente esa, es decir simplemente estoy cansado o estar estoy cansada, ¿no? Si eres una una chica, una mujer puedes decir estoy cansada, luego estoy agotado, estoy fatigado, continuamos estoy abatido, estoy extenuado, te repito estoy extenuado, sigamos estoy exhausto, estoy exhausto, exhausto un poco voy a hacer un paréntesis se refiere a estar estar enteramente agotado o falto de energía, es carecer de un buen estado, exhausto es algo más fuerte, es estar enteramente agotado continuemos estoy molido, estoy molido, estoy molido, esta forma es más corriente, forma parte del lenguaje popular estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy hecho polvo, estoy hecho polvo aquí quiero detenerme ya que tengo un vídeo en mi canal de youtube en el cual te explico el sentido y el significado de estar hecho polvo así que si quieres entender esta expresión esta frase hecha te invito a ir a mi canal ahí podrás encontrar más a detalle la explicación de esta frase estar hecho polvo continuamos bueno continuamos estoy reventado estoy destrozado estoy destrozado estoy que me caigo estoy que me caigo bueno de esta lista quiero decirte que algunas maneras son más usadas otras son más aceptadas algunas de ellas son más populares es decir forman parte del lenguaje corriente las puedes utilizar entre amigos entre compañeros entre amistades no entre parientes y las otras son más formales así que algunas son más formales que otras por ejemplo estar molido es estar muerto estar destrozado estar reventado son más informales así que en un ámbito más coloquial más informal te recomiendo emplear estas formas estas expresiones al igual que estoy que me caigo no imaginemos un contexto más formal bueno a tu jefe no le dirías estoy que me caigo no tal vez estoy cansado o estoy fatigado no es más formal bueno quiero terminar también incluido en esta lista otras dos formas que no están digamos que no incluyen el verbo estar te las presento no doy para más te repito no doy para más no puedo más te repito una vez más no puedo más bueno estas dos formas también son muy informales así que si te sientes cansada o te sientes cansado puedes decir no puedo más no doy para más estás expresando que te encuentras en un estado sin ánimo sin ánimo sin energías te encuentras cansado bueno hispanohablante espero que te haya gustado este vídeo en directo la idea de este vídeo como lo anuncié al inicio es hablar de qué significa estar cansado en español y presentarte una lista con todas las formas de expresar de decir que estás cansado bueno ahora que ya las conoces que ya sabes cuáles de ellas son más formales te invito a utilizarlas porque te recuerdo que es muy importante que entiendas que comprendas el significado pero sobre todo que las utilices que las hagas tuyas mientras más expresiones emplees mientras más modismos más frases tu español va a sonar más auténtico más real bueno voy a leer algunos de sus comentarios antes de terminar este vídeo voy a leer algunos de sus comentarios así que si conoces otras formas o a lo mejor has escuchado algunas que no están en esta lista escribe debajo déjame saber yo voy a leer todos los comentarios bueno aquí está nuestro amigo Vicente hola Vicente Fela me dice estoy cansada Patrice estoy hecho polvo otra manera así es es una manera que es una expresión idiomática puedes ver Patrice este vídeo también puedes verlo tengo un vídeo sobre en el cual hablo sobre esta expresión estar hecho polvo nos dice Fela fatigada agotado sí también fatigada agotado lo hemos visto estoy muerto nos dice nuestro amigo Saed o Saed disculpa que no que no pronunce bien tu nombre estoy muerto efectivamente se puede decir estoy muerto como lo lo mencioné en la lista estoy hecho polvo estoy harta estoy harta estoy harta es otra cosa es efectivamente estoy harta se refiere a otra cosa no se refiere a estar falto de energía o de ánimos por alguna actividad física o alguna actividad intelectual así que estoy harta no sería una manera de decir que estás cansada estoy frita o molida estoy frita o molida si estoy molida o molido también se emplea estoy exhausto así es hola Zana Zana nos dice estoy exhausto efectivamente estoy exhausto estoy exhausto está dentro de la de nuestra lista del día de hoy así que bueno veo que han entendido la mayoría de ustedes han entendido el sentido de estar cansado se refiere a eso a estar falto de ánimos de energías por alguna por diferentes motivos no sean físicos o mentales hola Aline nos dice Aline estoy mureta estoy muerta exacto estoy muerta estoy muerta también es una manera de decir que estás cansada bueno hispanohablante para terminar el video de hoy te invito a escribir oraciones ejemplos con estas formas escribe debajo ejemplos con estas formas estar cansado es estar agotado muerto exhausta y todas las formas que presentado así que escribe de este modo vas a recordar cada una de estas formas si te gustó este video regálame deditos hacia arriba me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que están estudiando que están aprendiendo a hablar español al igual que tú ya que de este modo vamos a llegar a muchas más personas y la comunidad español real va a crecer cada día más también no olvides de dejarme tus sugerencias sobre los otros temas sobre los próximos videos ya que las mejores sugerencias los mejores temas vienen de ti de ustedes de cada uno de ustedes de la comunidad de español real así que déjame saber también debajo qué otros temas te gustaría que toque en los próximos videos bueno voy a leer cada uno de sus comentarios y les recuerdo que este video va a quedar aquí en la página Facebook y posteriormente voy a compartirlo en mi canal de YouTube así que recuerda suscríbete al canal de YouTube activa la campanita ya que de este modo te van a llegar todas las notificaciones al instante bueno amigos muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un próximo episodio en español real saludos ñ